El día de hoy es martes de Tamara, pero está trucha en su casa. Ella está durmiendo, amor. Y era el día ideal para hacer un debate con relación a lo que Jony dijo, que ella actualmente tiene un hombre 20 años menor que ella. Sí, Jony Estrella declaró que ahora con sus 38 años tiene actualmente un amigo con derecho casi 20 años. Pero se le perdona porque es una mujer sortera. Claro. Una mujer sortera, mi amor. Una mujer sortera. Y Jony no es de muchos maridos así públicos. Ella se lo merece. ¿Y qué se merece? Entonces, como ya es el periódico de ayer, vamos a hacer un periódico de hoy. Pues dale. Cae en amplio aquí abajo, por favor. Si yo abro la boca, eso llega. Es que eso es lo que queremos, que tú abras la boca, mi amor. Pero la boca con tus experiencias, con tus experiencias y con tus experiencias. ¿Con quién empezamos, Pitonisa? Con ella, amor. Conmigo, no con esa niña que está ahí. Verónica, mi amor, tú has tenido experiencias con hombres menores que tú. Con un solo. Con un solo, mi vida. Llevaba ocho años. Llevaba ocho años. Un multimillonario en dólares. Ah, pero flojaba el dinero. Pero tú le llevabas ocho años. Yo sí. Ok. ¿Pero flojaba el dinero? Tú no sabes. ¿Y por qué lo que vas a coger? Otra vaca muerta que le daba. No, ninguna vaca muerta. Porque sentía que era muy vieja para él. Oye, ¿hace cuánto tiempo fue eso? 2019, 20. ¿Qué brujas? ¿Significa que el chiquito tuyo es hijo de ese? No. No, el chiquito tiene cuatro años y picote. Ah, por sí. Seguimos contigo, mi amor. Así que te gusta. Te voy a enseñar una foto y te tienes que quedar callado. Si tú hablas, te mato. Ok. Seguimos entonces con Paula Cristal. Paula Cristal, ¿te has dado novios menores que tú? Me tienes un TVT, no importa, te la loca. Es que yo no soy muy noviera. Ajá. Pero sí, me topé con uno menor que yo. ¿Cuántos años menor que tú? Como seis. ¿Cómo seis? ¿Qué edad tú tienes, more? 35. Entonces, no, pero está... ¿La experiencia fue satisfactoria o fue...? Ay, no, son muy muchachos, realmente demente. Ok. ¿Y te daba dinero o tú le dabas dinero a él? Ni yo a él ni él a mí. ¿Y entonces? Yo tuve que era muy maduro. ¿Fue por amor? Eso no duró nada, more. ¿Cuánto tiempo duró? Ay, lo mío. No te puedo decir porque voy a ser muy obvia. Cállate. Ay, que veronita te está recuento, mi amor. More, ya tienen dos días siendo amiguitos y ya se saben todas las intimidades. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Ay, sí, es que terminé las cosas malas. Seguimos, mi amor, con la nueva, que ya no es nueva. Dime, more. Sí, ella es habladora porque yo no sé. ¿Sabes que hay un dicho muy famoso que dice que el que se acuesta con muchachos amanece el caos? A mí no me gustan los hombres jóvenes, me gustan los hombres mayores. Pero has tenido tu experiencia con menores, un delivery o algo. Ni uno. ¿Un mecánico? Oye, como dicen por ahí, un afeo. Bueno, ok. Ahora bien, yo estoy, el que le guste su colágeno, pues bienvenido sea para adelante. Tú sabes. Seguimos con las mujeres del panel. No, 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 contigo. Con las mujeres del panel. Oye, Mací, espérate, espérate. Stop. Y lo más lindo, que esos colágenos ponen a uno a millón con Johnny Jones. Mira, ese muchachito. Ay, que duro mucho tiempo. Mira cómo se fue la boca, mira. Ahora, mujeres, estuvo bien que Johnny revelara ese secreto. Claro, pero ¿y por qué no? Eso no es nada. Eso no es nada, ¿verdad? Mira, quizá la sorpresa, quizá la sorpresa fue de la boca de Johnny Estrella. Exacto. Que es una muchacha que siempre se ha caracterizado por ser como muy ecuada. Más reservada. Muy reservada y todo esto. Exacto. Pero, mi amor, me sorprendió un poquito. Cuando yo lo vi, yo pensé que era sonido. Porque ni yo me atrevo a decir que estaba muy bueno. Yo pensé que era el pío. El de la mañana. Pero, ay, pito, ¿verdad? Eso es. Pero mira, la pito que sabe. Mira si Sandra menciona eso, eso es porque ella le dio un beso la otra vez después de que él dijera que ella era su crush. Recuerda que el programa, tanto de él como de ella, estaban cayendo y había que subir con sonido o algo. Y por eso vino el beso. Es verdad que ese jefe tuyo es el diablo. Mi amor, estamos hablando de las mujeres que quieren colágeno, pitoniza. Tú quitaré en transición. Pero a mí no me gustan los colágenos. Pero es que esto. La alarma para acordarte que tú estás hablando mucha mierda. Pito, tú te eres un hombre menor que tú. Mi vida, pero no uno. ¿Cuántos? Todos los de las pitonizas son menor que ellos. Menores que yo en el sentido, yo que tengo 35. Exacto. ¿Cuántos que tú tienes? Tú tienes 35 haciendo los dueños del circo. Deja tu canto. Pito, pero cuando yo era una niña ya tú eran los ojos. Pero la mujer en el circo tiene un 20 años. Ay, mira, por hablar mentira. Cuando yo llegué a este país. Pito, yo he sido por amor. Por amor a su dinero, more. Por amor a su proteína. Por amor a su pasola. Por amor a su pinta. Por amor a su... Pito, ¿tú has comprado pasola? Todo, more. ¿En serio? Pasola, carro, motora, todo. Ah, pues por eso que tú estás así con la pájara. Y lo único que yo lamento en mi caso es que en ese tiempo yo no tenía avisa. Pero tú no puedes buscarle a nadie. No, no, yo estoy muy enamorada. Pero por fin, mi vida, ¿cuál es el marido de Johnny? Es que yo no lo sé. Ah, pero ¿y tú? ¿Hay colágeno? Claro. Sí, pero David nada más va al gimnasio, no es tanto porque le gusta entera. Es abrechar. Es a ver los pollos, a ver los pollos. En los parqueos de los gimnasios. Ah, abrechar, no, mi amor, actuar. Ay, Dios mío. ¿Quién va a venir no comer? Él va y pone el congo, el black, que tú puedes, que esa, una, que esta, otro, porque ahí se mete todo. Se mete para el sauna, para todo. ¿Por qué, mi vida? ¿Cuál es el marido de Johnny? ¿Tú qué lo sabes? ¿Qué no lo sé, pitonista? ¿Puerto hace para qué diablo puso la noticia? Ay, yo quiero saber. Porque yo quería que ustedes cantaran sus verdades, mis hijas. No es que sea un programa democrático. Pues vamos a hacer un juego. Ahorita está ella con Tolentino. Espera, se va a hacer un juego. Ahorita está ella con Tolentino. ¿Es político? No. Mira. ¿Cantante? Es familia de un cantante. Espérate, ya va a que... Dijeron. Dijeron a el político, ¿no? Porque ya dice que le lleva 20 años. Es dominicano. Andrés, no, que sea el hijo de cosas. No, pero estaban diciendo que era el hijo de Leonel. Yo creo que no. ¿Y Johnny no tiene 50 y el hijo de Leonel tiene 30? Es verdad. Es verdad, descartado. Estaban diciendo que era Pío el del cosa. Tampoco. Descartado. Descartado. Fuck you. Eso es cuando viene un manguecito que no es figura pública. Mangue no, ella dijo que tiene mucho tiempo con él. Mangando, ella dijo manga. Bueno, pero ajá. Eso es de seguro no es figura pública. Más hábrica. Ya va. Al final ese chiquito es de ella y que se lo da el que él quiere. Cuando viene, me lo sigue. Porque todas las seguidoras van a empezar a ver a la gente que Johnny sigue y a calcular el... Ay, es que ya no es tonta, amores. A lo mejor no es famoso. El que interés te hace, sabe lo que tiene que hacer. Mira, ya que estamos hablando tanto, quítame eso, por favor. Y que esté con honguito, ¿a mí qué me importa? Ay, cuando quiera que esté con honguito.